hola qué tal amigos le quería comentar sobre esta parejita que puso tres huevos en este mes que pasó en diciembre los cuales los tres huevos salieron infértiles no están pisados que hay que hacer con ellos se los deja se los quitan no sean muchos que se los dejan hasta cumplir los 15 días más o menos esta pareja ya tenía 12 días con esta incubando los huevos y los huevos están cargados se los voy a mostrar aquí a ver si los alcanzan a apreciar están claros claro están los huevos entonces pues que es lo que se procede y se los quito para empezar una nueva para que empiece una nueva incubación y así empiece el macho la pise bien porque yo la mire que la pisó la hembra pues a lo mejor el macho no estaba muy bien en celos pero que luego salieron infértiles se los vamos a quitar ya que tiene más de 12 días para que empiecen a hacer una nueva una nueva unidad vamos a hablar sobre esta otra pareja que tenemos aquí pareja de amarillos los cuales pusieron al mismo tiempo que aquella pareja nada más que estos si tienen tres huevos y están fértil en los tres huevos lo checamos ya y no le hemos molestado para nada vamos a dejarla en los tres días más van a nacer los primeros pichones y pues bueno mis amigos nada más para comentarles eso que hay que hay muchos que se los dejan hasta terminar los 15 días en realidad se los voy a quitar para que la hembra no se esté desgastando ahí de ojos porque pues están infértiles los huevos y lo vamos a agarrar para le vamos a dejar ahí para que empiecen una nueva unidad bueno por lo menos un saludote espero que se hayan pasado muy bien en estas fechas y espero que este año les vaya muy bien la cría saluditos